Señor te damos gracias, sabemos que no hay nada imposible para ti mi Dios No hay temor, yo creo en ti, duda no hay desde que vi Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder Pero en ti, no, yo creo en ti, Señor Cierre tu amor, dentro de mí, tu gran poder, demuestra aquí Espíritu, ven, derrámate, una y otra vez Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor no fallarás Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, demuestra tu poder, demuestra tu poder Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor No hay duda, no creo en ti, duda no hay desde que vi Y el amor, mi defensa, una y otra vez